Mira, mira, mira. Vamos a hacer un vídeo porque esto es entrañable. ¡Oh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Oh! Mira, mira, mira. ¿Tienes calor? Sí. ¡La repanchingadota! ¡Una voltereta! Y a ver, a ver la Dalmi. ¡Hola! ¡Hola, belleza! No, huye de la cámara, huye. ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! Mira, mira, mira. ¡Qué belleza! ¿Cómo se nota que estamos en el veterinario? Aquí han acudido. Mira, mira, este es guapísimo. ¿Este qué es un braco? ¡Qué belleza!